En España tenemos una monarquía parlamentaria, tenemos un jefe de estado que es rey, y elegimos un parlamento que es a su vez el que elige al jefe del gobierno, es decir, al presidente. En Estados Unidos tienen una república presidencialista. Los estadounidenses votan dos veces, una para elegir al poder legislativo, o sea, al Congreso y al Senado, y otra para elegir al poder ejecutivo, es decir, al presidente y a su equipo. El presidente debe tener al menos 35 años, haber nacido en el país y haber vivido en él durante 14 años. El más joven fue John Fitzgerald Kennedy. El mayor. Ser presidente de Estados Unidos es un trabajo con una siniestralidad elevada. Hasta ocho presidentes han muerto en el cargo. Cuatro asesinados y otros cuatro de muerte natural. Hay que creer en Dios y ser cristiano para ser presidente. O al menos fingirlo. La religión más habitual es el protestantismo episcopal y el presbiterianismo, aunque los ha habido de todos los gustos. Solo ha habido un presidente católico, Kennedy. Ninguno se ha declarado ateo. Es recomendable estar felizmente casado. O al menos estar casado. En 227 años solo ha habido un presidente soltero y uno divorciado. La altura es un activo preciado. La media de los presidentes es de 1,80. El más alto fue Abraham Lincoln. Obama vive 1,85. Trump 1,90. El más bajo, por ahora, James Madison. Los ciudadanos no eligen directamente al candidato, sino a compromisarios o electores. La mayoría de estados dictan que los compromisarios den todos sus votos al candidato ganador. Que deberá obtener mayoría absoluta de votos electorales. Es decir, 270. California aporta 55 votos electorales. Texas, 38. Nueva York y Florida, 29. Los votos electorales no tienen por qué coincidir con los votos populares. El presidente con más votos populares fue Ronald Reagan en 1984. Cuatro presidentes han ganado sin lograr la mayoría de votos populares. John Q. Adams, Ruth Ford Hayes, Benjamin Harrison y George Walker Bush. En 2000, el demócrata Al Gore obtuvo 450.000 votos más que George Bush. Los tribunales, sin embargo, dieron florida a George Bush, que se proclamó presidente. El presidente de Estados Unidos cobra 400.000 dólares al año, casi 357.000 euros. Angela Merkel gana 290.000. El francés Manuel Valls se lleva 179.640. Mariano Rajoy cobra 78.185.